Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza Somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá Vengan a soñar, nuestra tierra, nuestra gente Con sus valles y sonrisas llevarán Un Quindío a soñar Desde el Quindío continuamos dándole la bienvenida a los empresarios que le apuestan al desarrollo regional del departamento Hoy los saludamos desde My Spa, una nueva alternativa de comodidad y relajación para los quindianos Desde aquí conoceremos las más recientes gestiones realizadas por la gobernadora del Quindío Sandra Paola Octavo Palacio Bienvenidos Declarar la emergencia agraria en el país y evitar un nuevo paro cafetero es la propuesta que le hizo la mandataria quindiana Sandra Paola Octavo Palacio en Montenegro al ministro de Agricultura Francisco Estupiñán Heredia Para mitigar el paro cafetero la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio llamó a la declaratoria de una emergencia agraria al gobierno Santos La reacción ocurrió en la pasada cita de Dignidad Cafetera con el ministro de Agricultura Francisco Estupiñán Heredia en el municipio de Montenegro el fin de semana anterior No es fácil, pero yo sí siento que el gobierno nacional tiene toda la intención de revisar si no es ese mecanismo, sí es otro porque en administración pública además uno tiene que saber que estamos siempre en un campo minado y que tenemos que ser un poco más creativos y buscar entonces la norma o la metodología o el mecanismo o la alternativa de solución no podemos decir simplemente la ley dice que no sino minar y buscar otros caminos que nos den las soluciones que es lo que estamos buscando En la reunión a la que asistieron también representantes y políticos nacionales y de la banca la mandataria advirtió que uno de los puntos en los que las partes definitivamente no se han puesto de acuerdo con los productores es en el tema del PIC Buena parte de las familias cafeteras del país entonces hoy están en la misma situación que motivó a que ese 25 de febrero saliéramos a las vías a protestar Ante esta nueva fórmula el ministro Estupiñán Heredia dijo que no era necesaria la medida de la declaratoria de la emergencia agraria Yo con todo respeto creo que eso no es necesario yo creo que eso no es indispensable que no están dadas las condiciones y eso amerita desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional una serie de circunstancias para que antes de pensarse en esa declaratoria se pueda llegar a ella En la reunión propuesta por la gobernadora quedó claro que solo la idea de que haya un nuevo paro cafetero en el país alerta a todos los sectores Yo pienso que el resultado de esta mesa de trabajo es muy positivo para el país y así no se hable de que no va a haber paro agrario ya en el ambiente existe una expectativa grandísima de que estos puntos van a ayudar a que podamos dinamizar mucho más el pago efectivo del PIC y el acceso además a refinanciaciones del tema agrícola y se pueda iniciar con las demás mesas que no han sido iniciadas hasta el momento El gobierno quiere seguir trabajando, quiere seguir dialogando, quiere buscar hasta donde sea posible todos los esfuerzos necesarios para evitar que se presente algún paro que pueda traer consecuencias muchísimo más graves para todos los colombianos En la próxima cita con el vicepresidente de la República, Angelino Garzón habrá una relación de temas que se definieron en Montenegro como crear comisiones para facilitar la normalización de los créditos el diseño de formularios para que los integrantes de Dignidad Cafetera lo lleven a los caficultores que tienen problemas de acceso a la información crediticia entre otros puntos Al terminar la reunión, Luis Genaro Muñoz gerente de la Federación Nacional de Cafeteros y asistente a la Mesa Cafetera en Montenegro reconoció la labor pacifista de la gobernadora y los garantes El papel de la gobernadora y de los otros garantes ha sido fundamental han logrado que la comunidad se siente hoy es un logro clarísimo de eso estamos fíjense sentados el gobierno nacional las instituciones tradicionales cafeteras o sea la federación gente de las cooperativas gente de Dignidad Cafetera senadores, representantes todos periodistas, ciudadanía opinando de manera juiciosa y sobre todo con una amabilidad propia del Quindío de la gobernación y de esta tierra maravillosa que es el paraíso En noviembre la federación pondrá a consideración la gestión de Luis Genaro Muñoz ante los integrantes del Congreso Nacional Luego de levantar la medida de restricción del parrillero los motociclistas quindianos se comprometen con la seguridad y con el respeto de las normas de tránsito del departamento Ante el anuncio de la mandataria quindiana Sandra Pablo Hortado Palacio de levantar la medida de prohibición del parrillero hombre en el departamento los motociclistas expresaron su firme compromiso con la seguridad y el respeto de las normas de tránsito Creo que es una medida que beneficia a todos los motociclistas ya que pues la policía está en la capacidad de si ocurre alguna emergencia o un delito relacionado con los motociclistas está en la capacidad de reaccionar acá en Armenia y es un beneficio para todas las familias de Armenia ya que se ven beneficiados para llevar sus hijos y sus esposas al trabajo y a los colegios Claro si de igual manera nos comprometemos todos para que sean las cosas mejor para todos La ley empieza por casa ya el papá y la mamá si dicen eso no se hace pero ellos lo hacen entonces claro una vez que la ley empieza por casa entonces yo respeto la ley las normas de tránsito que tiene ya entonces y aún así mismo yo veo a mucha gente que es imprudente de esa otra cosa ahora que digo yo mire han cogido la carrera 18 y la carrera 19 como muchos motiles como si fueran pistas de velocidad Por su parte el coronel Ángel Hugo Rojas Sandoval sostuvo que la policía Quindío iniciará una serie de operativos en todos los municipios con el propósito de garantizar unas vías seguras a propios y visitantes Esta medida va a ser observada se van a hacer unos operativos especiales nosotros tenemos un servicio de inteligencia específico en ese sentido para el parrillero y lo que nosotros vamos a hacer es un balance en estos 30 días que se va a levantar la medida posteriormente el balance antes de que se termine haremos una reunión me imagino que habrá un consejo de seguridad convocado por nuestra señora gobernadora y determinaremos los resultados obtenidos en el levantamiento de estos 30 días del parrillero en lo que es en el departamento del Quindío En este sentido la líder de los quindianos Sandra Paula Hortado Palacio aseguró que desde el gobierno departamental se desarrollarán estrategias de convivencia y cultura ciudadana para aumentar la seguridad en el departamento El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío tiene entre otros servicios la tarifa más económica para la renovación de la licencia de conducción A la fecha, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío ha expedido más de 70 nuevas licencias de conducción luego de la orden impartida por el Ministerio de Transporte El organismo de tránsito cuenta entre la oferta de sus servicios con la tarifa más económica del país para la renovación del permiso de conducir Según Gladys Hernández Montoya, directora del IDTQ el costo del cambio de la licencia de conducir es de 49.200 pesos precio que se posiciona a nivel nacional como el más asequible En ese sentido, Hernández Montoya extiende invitación a las personas interesadas en renovar su licencia de conducir a que realicen el trámite antes del 15 de octubre del presente año fecha en la cual se termina el plazo para tener en rigor el documento Por último, la funcionaria destacó que el Instituto Departamental de Tránsito avanza de manera acertada y sin congestión con el trámite legal Las camineras del Departamento del Quindío fueron visitadas en sus puestos de trabajo por la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio y por el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Bruce McMaster La estrategia es excelente y piloto a nivel nacional La mandatera quindiana pidió 150 nuevos cupos para el departamento 150 camineras más pidió la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio al director del Departamento de Prosperidad Social, Bruce McMaster Rojas, de visita en el Quindío El alto funcionario llegó para conocer de cerca el desarrollo de la estrategia que beneficia a 135 mujeres cabeza de hogar y desplazadas por la violencia La mandataria aseguró al funcionario que son las mujeres quienes ahora llevan los pantalones en sus familias e invierten muy bien sus sueldos Ellas han demostrado mucha responsabilidad pero además el testimonio de vida de cada una de ellas porque pertenecen a los grupos vulnerables nos hacen pensar que estos son proyectos que valen la pena conservar y esperamos tener obviamente de su mano la bendición de que estas niñas puedan continuar y nos den otras 150 más para que podamos ampliar el proceso Y McMaster y otros participantes del convenio reconocieron la gestión y la bondad de la iniciativa Porque son proyectos, es un proyecto del DPS al igual que los otros proyectos del DPS como los de Más Familias en Acción, Mujer Ahorrador a Jóvenes en Acción que están concentrados en apoyar a las madres para que las madres a su vez apoyaran a los niños, niñas y adolescentes Estamos además muy concentrados en las madres que tienen niños chiquitos tenemos la estrategia de cero a siempre de manera que para nosotros esto es un complemento perfecto nos gusta hacerlo así y vamos a seguir desarrollando este tipo de proyectos Solamente el hecho de que hayan aquí tantos visitantes el director del DPS que es uno de los mayores aportantes la gobernación y nosotros que como ejecutores y cofinanciadores del proyecto como usted bien lo dice pues haya sido un éxito y esté siendo un éxito el mismo que contribuya no solo al mejoramiento de las vías terciarias del departamento sino de las mujeres que participan en dicho trabajo Por supuesto que las beneficiarias también agradecieron ellas son mujeres cabeza de hogar y desplazadas realizan labores de limpieza de cunetas rocería, remoción de escombros, entre otros oficios Y muy contenta, muy contenta con el programa porque es una ayuda para la mujer es una ayuda para que nosotros sí podemos trabajar y ayudar en el hogar Estoy feliz de tener este trabajo porque por eso he podido ayudar a mis hijos en la alimentación y en muchas cosas que necesitaban Es una prueba que les damos a los quindianos especialmente a los hombres porque siempre son algo machistas y acá estamos las mujeres para demostrar que somos berracas que podemos sacar a nuestros hijos adelante así seamos solas Más de 10 mil millones de pesos consiguió la gobernadora del Quindío con la presentación de un proyecto ante el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias Cerca de 52 mil estudiantes quindianos serán los beneficiados La iniciativa presentada por la líder de los quindianos Sandra Paola Hurtado Palacio ante el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias será financiada en su totalidad con recursos de regalías de 2012 para fomentar la cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa y productiva en el Quindío asimismo incentivar proyectos de investigación en más de 52 mil estudiantes del departamento El cuantioso proyecto que asciende a más de 10 mil millones de pesos también cuenta con la entrega de más de 4 mil tabletas y 90 tableros digitales para las 268 sedes educativas del departamento ampliando la cobertura en el sector rural El proyecto denominado Implementación de un Programa de Innovación Social para el Fomento de una Cultura Ciudadana y Emprendedora en la Comunidad Educativa y Productora del Departamento contará con 12 laboratorios pedagógicos que serán distribuidos en las instituciones educativas del departamento para fortalecer las medias técnicas de los estudiantes En este sentido, el sector educativo logrará importantes avances Aumento del número de grupos de investigación Conformación en investigación como estrategia pedagógica y producción del conocimiento en el departamento Fortalecimiento de los proyectos de investigación en competencias básicas, comunicativas y científicas en el departamento Construcción de una comunidad educativa virtual Fomento y perdurabilidad de la identidad del paisaje cultural cafetero Aumento en la producción de contenidos digitales como bien académico Cierre de brechas entre la educación pública rural y la urbana Inicio del uso y la producción de contenidos digitales para estudiantes y asociaciones con vocación productiva aliadas de laboratorios empresariales institucionales Fortalecimiento de las vocaciones productivas desde una ruta sólida de alianzas público-privadas de mercadeo Y cierre de brechas entre la producción rural y la producción urbana De la misma manera el proyecto abarca la capacitación de 300 padres de familia en la formación de la cultura de ahorro en el hogar Emprendimiento y bancarización y la preservación de la identidad del paisaje cultural cafetero El proyecto contó como aliados pedagógicos estratégicos con la Universidad del Quindío La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior y la Corporación Autónoma Regional del Quindío Continuamos viendo más información en el programa institucional de la Gobernación del Quindío En rueda de prensa la mandataria de los quindianos, Sandra Pablo Hortado Palacio Dejó claro que por ningún motivo la salud de los quindianos será objeto de las acciones De quienes hacen del ejercicio democrático politiquería en el departamento La campaña politiquería ya empezó y por eso por cuenta de un medio nacional Nos estamos enterando obviamente de una inquietud del representante Las puertas de la gerencia del Hospital San Juan de Dios siempre han estado abiertas Y las de la Gobernación del Quindío también De hecho les tengo que decir, a cada uno de los representantes les entregué una carpeta Con todos los proyectos que tenemos en este momento radicados en los diferentes ministerios También del seguimiento que le estamos haciendo a los APPs Además fueron invitados a la rendición de cuentas que hicimos Cinco en los municipios y una sexta en el centro de convenciones Siempre hemos estado abiertos a darle la cara a todo porque aquí no se pierde la plata Y obviamente aquí le ponemos la cara a todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el gobierno departamental Por eso nos damos cuenta que es una campaña politiquera, es prestigio que quieren empezar a generar Y por medio de comunicación también les notificamos que no nos preocupa en lo más mínimo Porque aquí le rendimos cuenta a todo, a la comunidad en general y al doctor Libarota Borda Yo sí lo reto más bien a que él haga una rendición de cuentas de la plata que ha traído para el departamento del Quindío Porque yo sí tengo claro cuánto ha traído Atilano y cuánto ha traído Yolanda Duque Pero yo no veo por dónde es que vamos a encontrar lo que ha representado verdaderamente la gestión de ese parlamentario para nosotros como Quindianos La líder de los Quindianos sostuvo que en un ejercicio de trabajo mancomunado Este gobierno firme le socializó a los representantes Atilano Alonso, Giraldo Arboleda, Yolanda Duque Naranjo y Libardo Antonio Taborda Castro Los proyectos que se encuentran radicados ante los ministerios y demás entidades nacionales para la consecución de recursos para el Quindío Por último, la dirigente quindiana indicó que hará llegar a los organismos de control los documentos y certificaciones relacionados con el recurso del San Juan Y que le solicitará a los medios de comunicación utilizados por el congresista para informar con argumentos y claridad a los ciudadanos En torno a las gestiones del gobierno departamental y el respaldo de los representantes a la Cámara por el Quindío Sin argumentos quedaron las acusaciones generadas recientemente acerca del manejo de los recursos en el Hospital San Juan de Dios Luego de que la líder de los Quindianos, Sandra Paola Hortado Palacio, viera a conocer a la opinión pública el informe de los 2.972 millones de pesos de regalías de 2010 Invertidos en la ampliación, rediseño y dotación de la unidad de cuidados intensivos y quirófanos Incluyendo la modernización de redes y central de esterilización del hospital Inicialmente el proyecto ascendía a los 6.400 millones de pesos Según el bosquejo de obra que realizó la administración anterior Sin tener en cuenta el impacto de la ejecución en el diseño y estructura hospitalaria En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social le solicitó al San Juan de Dios Ajustar el proyecto con diseños coherentes y que cumplan con los requisitos exigidos por la entidad nacional Ante la petición, se realizaron los diseños iniciales de datos de ventilación mecánica y de estructura y de blindaje Asimismo, se rediseñaron los estudios eléctricos, arquitectónicos y de gases, entre otros aspectos Con el firme propósito de garantizar la viabilidad de los recursos Fui notificada el día de ayer de una denuncia que el representante de la Cámara, Elibardo Taborda Ha anunciado por los medios nacionales y por eso el día de hoy he hecho rueda de prensa Para que también por medios de comunicación, notificarle a él que lo que está pasando con los recursos de regalías Y obviamente también vamos a enviar copia de esto a todos los organismos de control Para que se den cuenta de que nosotros rendimos cuentas y que en un gobierno firme como el Néstor La platica no se pierde y tenemos obviamente sustentación de todo Estamos entregándole a la comunidad en general los soportes de las certificaciones de ese proyecto Hay que decir que cuando se fue el exgerente, el exgerente Carlos Ernesto Rosso Él había dejado viabilizado un proyecto por 6.400 millones de pesos Que cuando llegamos a la administración y que solamente de los 6.400 el ministerio y regalías giraron 2.972 millones No se ha ejecutado hasta el momento porque cuando llegamos encontramos que una gran cantidad de temas de diseño técnico que debían ser concebidos No se concibieron en su momento como se tenían que hacer Por ejemplo, no estaba incluido en los diseños iniciales ni los diseños hidráulicos ni sanitarios No estaban incluidos los diseños de datos, no estaba incluido el diseño de ventilación mecánica Tampoco estaba incluido el diseño estructural ni de blindajes Se tuvo que rediseñar toda la parte de diseños eléctricos y se tuvo que rediseñar también los diseños arquitectónicos y de gases ¿Eso qué quiere decir? Que con el rediseño, tan solo hasta el mes de mayo recibimos la viabilización de los ajustes necesarios para este proyecto Y que pasamos de un proyecto que se había presentado en su momento por 6.400 a un proyecto de 10.200 millones de pesos El proyecto que la administración anterior propuso al ministerio sin estudios coherentes ni planeación fue reestructurado Teniendo en cuenta la normatividad, las condiciones de habilitación de los servicios, la infraestructura hospitalaria, la humanización de atención y la necesidad de los quindianos La líder del departamento socializó que los recursos del proyecto que hoy ascienden a los 10.200 millones de pesos Serán de suma importancia para la optimización de los servicios asistenciales de la entidad de tercer nivel Y de esta manera se continuará en la firme convicción de humanizar la salud de los quindianos El pasado 12 de julio en las instalaciones del Instituto de Bienestar Familiar Se realizó un acto denominado El Hombre en Vía de Extinción Donde se abordó el tema de la importancia y el valor de la figura paterna en el núcleo familiar Es un paso firme para poder rescatar las familias y poder rescatar la figura del varón en medio de la educación de los hijos La gobernadora Sandra Pablo Hortado Palacio y el gestor social del departamento, William Hortado Cardona Asistieron al acto en el que hubo presentaciones culturales alusivas a la protección de los niños y niñas del departamento del Quindío Que a mí me llamó mucho la atención porque la verdad es que veo aquí en ese recinto La mayor parte son varones, son hombres Y el tema está directamente proporcional para hombres Donde vamos a rescatar todos los valores Alrededor de todo la vida familia, la vida cotidiana Y donde cierran con broche de oro en los tres aspectos que son Como es el de uno manifestar y decirle al hijo que realmente lo ama Que lo perdone por lo bueno o lo malo que haya sido Y la verdad que esas son palabras muy alicientes para uno despertar Y darle aunque sea un abrazo y un feliz día a uno de los niños y hacer rescatar todos los valores My Spa ofrece una amplia gama de servicios de spa Cuenta con un equipo de trabajo capacitado y certificado para brindarles a los clientes Una solución física y espiritual con tratamientos médicos y estéticos Ofreciendo un centro integral donde usted y sus hijos pueden disfrutar My Spa Kids es un spa diseñado principalmente para los niños y niñas Donde aprenderán desde pequeños a cuidar de su cara y su cuerpo sanamente Peluquería, sala de masaje, jacuzzi, salón de fiestas, todo en un mismo lugar My Spa es ubicado en Armenia en la carrera 16, número 4 Norte 50 Teléfono 734-4114, barrio La Nueva Cecilia Y si de contrabando se trata, según fuentes oficiales La gasolina también registra un alto índice en el departamento del Quindío La Secretaría de Hacienda reveló con preocupación que en el Quindío Se está registrando un aumento inusitado en el contrabando de gasolina Aunque de momento no existen cifras o reportes concretos Sobre las cantidades que compromete el ilícito y las cuantías que deja de percibir la región Por este motivo, sí se ha establecido que van en aumento debido a los seguimientos detectados en las facturaciones Los principales lugares de origen de la gasolina de contrabando que entra al departamento Son Risaralda y en menor proporción el Valle del Cauca La sobretasa a este combustible es uno de los pocos recursos propios de nuestros municipios Por lo que el impacto del delito es altamente nocivo para todos Hemos llegado al final de esta emisión del programa institucional Quindío Firme Recuerde que en nuestra página web www.quindío.gov.com Usted encontrará todas las gestiones de este gobierno Hasta pronto Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza